Con tropiezos y caídas, te fui amando con el pasar de los días, y así nos fundimos en amor desenfrenado por hermosos cinco años a tu lado. Mi trabajo es amor patrio, y no supiste esperar por mí, y poco a poco te fuiste alejando. Ya comunicarte conmigo te fastidiaba, y las palabras con el pasar del tiempo fueron decayendo en el vacío y oscuridad donde el amor es ausente. Tu felicidad siempre fue mi objetivo, y tus logros mi felicidad. Hoy caminas muy seguramente al lado de alguien más. Siempre busqué una solución y arreglar el corazón, pero tus pensamientos y tus acciones ya tenían una dirección. El dolor es agobiante, y los recuerdos me revuelven el corazón como las olas del mar. Pareciera que ya te hubiera planificado el cómo opacar el amor, y señalarme como primer respondiente, de que todo fuese acabado de tal manera como tú lo quisiste. Solo me llevaré el recuerdo de que te brindé mi más sincero y puro cariño. Que te traté de cumplir cada capricho, hasta las mascotas que tanto me pediste. Soy y seré un caballero ante todo, y por ende, daré culminado este capítulo de mi vida hablando a tus padres, que el amor se marchitó como desierto árido. Me voy con la frente en alto del deber cumplido, pero así, lleno de tristeza. ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor!